El tiempo tiene las cosas y terminó madurando la idea de que algunas de las cosas que estaban aconteciendo en el municipio deberían ver la luz con una claridad, por lo menos desde el lado de vista de los concejales, ¿verdad? Entonces es por eso que allí decidimos armar una nota que no pretendía ser nada más que una pequeñísima síntesis de lo que venía pasando en estos últimos años. Y digo, bueno, hubo, sí, evidentemente, para que nosotros lleváramos adelante esto, hubo un quiebre, hubo una situación que motivó que realmente lleváramos adelante esto y fue un manejo un poco, a nuestro entender, un poco, no, diríamos demasiado, demasiado, un poco transparente. Y ahí creíamos que frente a lo que estaba pasando, hoy lo sabemos todos que la información, las redes sociales comunican una parte de la situación y en algún aspecto nos sentíamos involucrados y decidimos salir a la luz pública para dar un poco nuestros puntos de vista, ¿verdad? Y deslindarnos de algunas situaciones que las ha manejado y afrontado directamente la señora alcaldesa y no en particular los concejales, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron desde la Junta Departamental de Campo? Bien, a ver, en realidad ellos nos recibieron correctamente, como debe de ser, simplemente escucharon nuestros planteos y esto seguramente va a tener una derivación, alguna comisión de la Junta. No tengo exactamente hoy para adelantarle qué comisión sería, para que quizás ellos sigan tratando el tema y vean. Nosotros aquí lo único que hicimos fue una información, nos dimos una información de cómo están pasando las cosas, lo reitero y esto sí es personal, más allá de que fuimos los cuatro concejales a la Junta a hablar sobre el tema. A mí entender lo que nosotros pretendemos hacer no fue una denuncia como ha trascendido, sino fue una información de lo que realmente está pasando en nuestro municipio. A la luz de las cosas que circulan en las redes, a la luz de las cosas que los propios vecinos vienen y nos comentan, teníamos que por lo menos marcar una posición clara en la cual el Consejo Municipal, los cuatro concejales, somos partícipes de algunas cosas que no nos enteramos. No sé si soy muy claro en esto. Realmente se toman las decisiones en las decisiones en las que los concejales no participamos, pero que en otro sentido se da a entender de que sí estamos participando y que en realidad lo que ocurre es que estamos en el final de la acción, o sea, no participamos de lo que es la decisión porque se toman determinadas cosas. Y así fue que eso fue lo que sucedió ayer en la Junta y es lo que más o menos le puedo explicar al respecto. Ahí está, en la carta, bueno, ustedes mencionan tres puntos, obstaculización del accionar de gobierno, falta de respeto mínimo en relacionamiento entre concejales y funcionarios, y por último, bueno, un poco de lo que usted mencionaba recién, ¿no? Petición de aclaraciones por cuestiones de orden y transparencia fueron los tres puntos. Exactamente, exactamente, exactamente. Digo, con respecto a los otros puntos, a ver, con respecto al primer punto, no es ajeno hoy a la población que muchas veces se dice una cosa por parte de la encargada de un instituto y resulta que las cosas en definitiva son otras, a nosotros nos llega una información muchas veces dejada o con una titulación que en definitiva en dos hechos y en el fondo no es lo que quiere decir. Y acá yo no creo que sea ex profeso que se haga la situación, pero muchas veces, carente de profundidad en algunos aspectos, termina siendo una información a medias y una poca claridad cómo nos llegan las cosas a los concejales. Así que eso es un tema. Después con el tema del funcionariado, siempre ha habido algún tipo de situación en las que los concejales quedamos un poco como los malos de la situación y al conversarse con alguno de los funcionarios la situación es totalmente opuesta, o sea, no somos nosotros. Entonces digo, bueno, acá lo que se está pretendiendo la realidad es que no haya un diálogo con los funcionarios, que estatalmente no podemos hacerlo en cuanto a dar órdenes, ¿verdad? Pero no a mantener conversaciones. Eso es claro que no es así. Nosotros como concejales no podemos generar algún tipo de orden de trabajo o algún tipo de orden de actividad porque la ley no lo permite hacer. Pero bueno, el hecho de poder conversar con un funcionario en definitiva no deja de ser más que un vecino igual a nosotros, no hay ningún tipo de impedimento que afecte. Y allí es donde nos hemos dado cuenta que muchas veces pretende medio que poner en contra a unos contra otros. Los pasos a seguir realmente no lo sabemos. Nosotros creíamos que los canales normales donde deberíamos de informar de lo que está pasando era al señor Intendente y a la Junta Departamental. De ahí, por supuesto, seguramente en el caso de la Junta lo pasen a una comisión y la comisión se tomará la decisión de lo que hacer o no. Digo, en definitiva, nosotros creo que cumplimos un tema de transparencia un poco lo que puedo repetir, lo que estaba pasando en estos últimos momentos con el municipio y con el funcionamiento. y a nosotros no nos compete fomentar o propiciar llamados a sal a nadie. Digo, creo que estamos en un ámbito público, cada uno nos tenemos que hacer responsables de las acciones y a quienes nos controlan o quienes nos fiscalizan pueden tomar las decisiones que correspondan al respecto y hacer el llamado a quien corresponda, a nosotros, a la alcaldesa, a los propios directores, como acontece en todo tiempo, o al propio Intendente, ¿verdad?